Yo diría que ella me conoce a mí de una manera muy precisa, sabe manejarme, sabe llevarme momentos de estrés, entonces es una complicidad bien, bien, bien linda. Estamos en un lugar mágico junto a la gente que amamos y mis palabras hoy no son promesas eternas, pero sí es invitarte a seguir siendo mi cómplice, acompañarte a vivir el día a día como nos gusta, con la simplicidad de las sorpresas, los detalles y nuestros momentos. Me has mostrado que no todo cabe en una hoja de Excel y que sí es posible soñar con mil cosas que hasta antes de conocerte eran imposibles para mí. Para mí es un ejemplo de amor y es cuando tú eres capaz de renunciar a tus propios sueños, a tus propios deseos por el otro, es cuando estás expresando amor y lo que ella me mostró a mí. Ella tal vez fue la que más me enseñó de eso a mí. Para los que no saben, hoy estamos viviendo el día número 1749 de esta relación y esto es lo que ha pasado en este tiempo. Se fueron a su primer viaje a los 58 días y desde ese entonces, creo, se han tomado más de 100 vuelos en función de verse o viajar juntos. Tienen 189 fotos en Instagram, obvio de caro. Y más allá de los centenares de botellas de vino o los miles de kilómetros en bicicleta o las millones de fotos que se van a compartir por WhatsApp. El número que más importa es que hoy serán uno solo. Caro y Lucho, el mejor futuro les espera porque han hecho su pasado un ejemplo de vida. una noche que le rodea es una noche, una noche y una noche que se van a ir a la semana. ¡Por YouTube! ¡Vamos a leer, porque también hay un ejemplo de vida! ¡Vamos a leer, porque también hay un ejemplo de vida que se van a vivir! ¡Parece mi amor! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.